Me encanta sentir que se afanan y que se divierten con el personaje y me meten más cosas, ¿no? Entonces estoy, la verdad es que estoy muy contenta. ¿Qué haría usted sin el señor Peter, verdad? ¿Ya conoció a su hijo? Ay, es bien guapo. Lo voy a ver en el mundo. Su inocencia es adorable, aunque algunas veces inoportuna. La Monsefuana se ha ganado el cariño de los espectadores con sus ocurrentes apariciones en la casa de los Maldini. ¿Y qué puedo hacer yo para ayudar a mi padrino? ¿Conseguir al abogado de los Maldini para que lo saque ya? Melania Urbina se mueve como pez en el agua, con este personaje, pese a que tuvo sus reparos para hacer comida. No quiero que mi bisnieta vaya a visitar a su abuelito a un penal. Ay, gracias, gracias, señora Francesca, es usted la mujer más buena del mundo. Gracias, gracias. Ah, aprovecho para pedirle un adelanto. Yo le decía a Guillo la vez pasada, Guillo, no puedo creer que esté haciendo tanta comedia, tanto en Tok Tok como en el fondo del sitio. Yo siempre sentí que yo no era buena para la comedia y no me salía. Y ahora estoy haciendo pura comedia y me sigues poniendo y si me sigues poniendo es porque algo está funcionando. Entonces me siento tan emocionada y es para mí un súper entrenamiento como actriz poder dedicarme ahorita 100% a la comedia. De ser una tímida jovencita, la Monsefuana ahora participa constantemente de todo lo que sucede alrededor de sus patrones. El personaje ha ido creciendo gracias al trabajo en conjunto del equipo de guionistas y directores. Hay una cosa física que ha salido con el personaje de Montserrat poco a poco porque definitivamente no comenzó así el personaje. A mí me encanta como actriz trabajar las cosas físicas, me encanta ponerle movimientos en el cuerpo, gestos, ¿no? Y ya hay una cosa marcada que ya sale natural. Para esta sexta temporada, Montserrat se luce coqueta y al parecer interesada en Manolo, el hijo de Peter. Ya han conversado por teléfono en tono más que amable. Quizá estemos frente a un incipiente romance. Ya le echó el ojo, ya dijo este chico me gusta, hijo de Peter, no es buen partido, pero vamos a ver si le dan bola. Es cierto, al menos se le ha preguntado, ¿no? Manolo ha preguntado por la Monsefuana a Peter. Sí, al menos, pero bueno, pero también por Fernanda, ¿no? O sea, también está preguntando por todas las chicas, ¿no? En cambio, Montserrat sí ha preguntado directamente por él, ¿no? Y cuando ha logrado hablar por teléfono con él, se emociona, ¿no? Se disfuerza un poco. Así que vamos a ver por dónde va eso. Está por ti.